saludos a todos y bienvenidos a una edición más otra reseña de este espacio tu programa de rap factor a través de radio callejón urbano saludándoles y hoy vamos hoy vamos a hacer una reseña que a mí me gusta mucho este tema porque si hay algo que yo siempre he tratado de destacar dentro de lo que es el rap y el hip hop latino y les estoy haciendo este vídeo hoy miércoles pues porque ayer me fui a dormir estaba cansado y ayer fue un día bien especial porque fue básicamente aniversario número 47 años que cumplió el hip hop desde aquel 11 de agosto de 1973 cuando cool hizo o amenizó una actividad profundos para la hermana del que regresaba a clases era lo que le llamamos en eeuu un back to school y para el 1973 viniendo de las comunidades humildes pobres pues había que sacar su platita su billetito para entonces comprar los utensilios escolares uniformes calzado libretas en fin ya ustedes saben ustedes los que son padres saben a lo que yo me refiero gracias y ella decidió pues básicamente promocionar una actividad con su hermano para que vean el hip hop no solamente une sino que también se aconglomera o se solidifica con la familia y la hermana rápidamente abuelo de pájaro le voy a hacer la historia y la hermana pues hicieron unos volantes unos flyer de esa actividad de ese paris y cooler lo amenizaba el paris y yo de largo por y para abajo las mujeres para el 1973 para esa actividad en la ciudad de nueva york pagaban una peseta 25 centavos los hombres pagaban 50 centavos y ahí en esa actividad fue que por decirlo así públicamente cool herk demostró los dotes de de torna mesista y se instituyó lo que fueron los breaks que es la parte instrumental del disco donde usted a modo de repeticiones de tocar disco a tocar disco extiende esa parte instrumental lo que le llaman el break porque el break es el espacio o la toma de tiempo del vocalista cuando entonces deja que mediante el funk o el jazz la banda toque y haga un llamenito para entonces el volver a retomar nuevamente la vocalización en cuanto a pues letra de la de la olírica de la canción o los coros eso es el breaks o esa parte extendida instrumental este ministro llamado un herk un jamaiquino americano en el sur del bronx en nueva york extendía las partes instrumentales para que la gente bailar y ahí salieron los vivos y ahí entonces todo el mundo le metía y el party se formó y no se quería acabar un party de la peseta y los 50 chavos así que ya saben felicidades al epa este tema de si hay algo que yo siempre he querido no es y sueño y anhelo es que hayan más colaboraciones entre nuestros hermanos latinos tenemos que unirnos todos esos músicos que yo sé que hay muchísimos músicos ya con una base sólida de suscriptores a ustedes me dirijo en este momento para decirle que necesitamos y el jefa necesita de caiga más colaboraciones entre ustedes de caiga más participación en cuanto a producciones en cuanto a sencillos sobre todo recuerden que estamos en una era digitalizada y ahora mismo estamos todavía tratando de bregar con una pandemia los sencillos son la orden del día usted debe de lanzar sencillo tras sencillo tras sencillo lo más posible hoy bis discos cortos no porque la gente está consumiendo música los reportes lo dicen y mientras más te le dé con esa machaca de los sencillos usted va a ver que te mire va a seguir levantando más no solamente suban su fan base sino sus streams en spotify en youtube eso hace yo diría que una semanita más o menos o casi dos el 30 de julio sale este tema y este tema es a cargo de uno de mis MC favoritos de Colombia yo tengo muchos MC de Colombia muy buenos son duros la cultura en Colombia es hermosa son gente que abrazan el hip hop verdaderamente tienen una escena rica en todos los elementos felicidades también el hip hop a mis writers no me puedo olvidar a mis MCs y a mis DJs a los conocedores también que el conocimiento el knowledge es parte del hip hop el fashion la cultura en fin todos y este tema lo escojo para arrancar entonces luego del día nacional del aniversario del hip hop por mis hermanos latinos que constituyen este tema aquí tenemos a Colombia República Dominicana Estados Unidos y mi Puerto Rico y mi Puerto Rico y el tema es de Ali Kayman Ali Kayman es un MC que que nunca me deja defraudado es una persona bien vertical en la convicción musical que tiene es una persona que le gusta la perfección a cabalidad en cuanto a sonido su mensaje es exquisito escucharlo a él su lírica sus temas su postulado musical es excepcional ciertamente de los más duros en Latinoamérica es Ali Kayman y de este hermano les quiero presentar lo que él ha denominado como el New York City Cypher o el NYC Cypher aquí tiene por parte de República Dominicana a cacique tiene también como parte de Estados Unidos otro latino radicado allá creo que nacido y criado allá que es Quincapo saludo tipo un duro ese tipo a mí me gusta como rapea su vocalidad y su tonalidad es bien 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 genuina y a mí me gusta mucho ver como rapea y como construye las rimas lo van a escuchar y pues de mi Puerto Rico un caballo Negro González vamos a escuchar este tema aquí en The Rap Factor y vamos a analizar este video porque este es un este gathering es lo que a mí estos son los que me emocionan de verdad cuando los veo de verdad a todos juntos compenetrados haciendo featuring y colaborando entre ellos así es que yo quiero ver esta escena del hip hop espérate que me fui para adelante no chachos esto tiene que arrancar desde el principio ahí oyen el sonido del tren ¿no? ese es el típico sonido del tren y ese sonido del tren en Nueva York es bien particular sale en muchos temas de rap americano de jefas de los 90 y los 2000 mucho mucho y eso es lo que le llamamos el uptown train el uptown train en Nueva York es el tren que va por encima de la carretera cuando ya entra Manhattan es el única área donde es downtown train es soterrado va por el túnel y entonces cuando usted lo oye ese es el sonido que recoge ¿no? en la carretera el tren y los vemos ahí que están como si estuvieran esperando en la parada del tren King Capo vamos King yeah bienvenida al Nueva York donde si no tendrá que apagar el tren las únicas opciones es que te han dicho para poder brincar y el corte que no te ha pegado no te tardamos bien con el corte me gusta King Capo porque King Capo tiende a brincar con la sílaba él además de que la chopea tiende a ser como que jump no un jumpy dentro de la lírica y agita este tipo de lírica es un estilo bien peculiar bien original del y él como que pompea ¿no? te mantienen high en una parte bien elevada bien elevada sus estrofas y sus rimes sharp el tipo está todo el tiempo machucando ese beat de una manera excepcional a mí King Capo es de lo mejor se me olvidaba decirles un dato y es que Puerto Rico está doblemente representado en este tema de I.L.K. Man en este cypher como digo yo porque para mí esto es como un street cypher eso es lo que es y y es nada más y nada menos que el productor musical es mi amigo no sé de Puerto Rico el de la estación central otro maestro otro duro y a la hora de machucar ese boom ese maestro coge ese tipo es un duro de la tira nuevamente no ese estilo que a mí me gusta como bien mencionaba yo hace poco eh en el tema de de gueto con todos sus hermanos eh de allá de Guatemala que también tienen ese estilo que es duro ese estilo es bien 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 duro y es un estilo que proviene básicamente de los grupos de los 90 hoy yo vení en el carro escuchando a gas y flex el y más o menos ese tipo de temas así como no diga y no te que te te va que no te que te eso es ese ese cantado esa melodía así es lo que básicamente representa King Capo de la gracia pero en su alrededor es diferente del pueblo de energía de la gente demasiado pero diferente proporción apunta para lo mismo pero como otra intención mientras yo rapeo desde que ni siquiera son ciertos con los cuerpos pero que viven no que rapean haciendo tiempo así que oyeron el cambio de vida ahí o sea él le tiró como que una secuencia ahora entra cacique de República Dominicana y él le tira una secuencia completamente bien diferente porque son estilos diferentes entonces a veces no todo el mismo beat suele caerle a un MC el productor tiene que tener ese oído ese timbre sonoro ese timbre sonoro para saber que beat le cae a este tipo de donde yo puedo diguiar porque esto es un tipo que lo que esté sampleando y está lupeando y está chopeando todos esos ritmos y haciendo los propios porque ya la caja de ritmo es considerada un instrumento musical para los que no lo sepan ya academias como el Grammy los American Music Awards ya para a nivel de de música lo que es el sample la caja de ritmo igualmente la computadora si usted lo que utiliza fruto y luz es considerado un instrumento musical que si tiene sazón este maestro a mí me gusta porque él no va a la velocidad obviamente que King Capo King Capo tiende a ser bien retante en sus estrofas y en su manera de rapear porque él se va retando contra el beat y contra el tiempo recuerden que la música es tiempo y espacio eso es la música y el significado de la música entonces Cacique es un poco un MC un poco más late back te da mucho gancho con con su juego de palabras pero tiene un sabor caribeño y flota sobre ese beat como si estuvieras olvídate guayándole bill en un merengue ripiao de donde somos latinoamericano y del corazón va todito mis hermanos que escuche mi areito descendiente del daíno colonizado por Cristobal y sus amigos pero que mezcla y pa' que lo sepan sangre africana en cadena crucen mis penas que lo que pasa mi gente nos da del alma cuando discutimos de cosas que nos impactan a día a día y no encuentro mejor salida que bautizar mi gente con lírica de guerrilla seo duro muy bueno ven que entonces el contratiempo de él sobre todo es mucho más pausado pero le da un swing que suena fresh y entonces la cadencia latínica entonces como que con bailar tú me entiendes es una es algo que si tiene su manera de rapiar y yo por lo menos los interpreto trato de descifrarlos de una manera en la cual pues verdaderamente yo me siento cómodo escuchando la música de ellos porque es buena negro gonzález ahí viene el caballo puerto rico es que nace con el afán de criticar la forma en la que yo me busco el fan sabiendo que ni me quitan ni me dan porque fusiono con amor aunque no tenga un plan negro gonzález es un MC que se dio a destacar sobre todo mucho junto a una agrupación que ya ya no se encuentra era un grupo de MC y se llamaban desde el campo y entonces yo veía a estos muchachos que él llegaba llegaba negro gonzález y llegaba también había otro no sé si está rapeando todavía se llamaba chaggy y negro o sea ese grupo jalaba público a nivel underground en puerto rico era bien difícil sobre todo siendo del área donde ellos eran si no me equivoco y perdóname negro era ñasco o algo así o sea es una región que no necesariamente es conocida como la urbe o la metro por la música urbana o por el rap entonces negro negro esa fue básicamente entiendo yo la escuela a nivel popular y o a nivel de presentaciones y de grupo y después cuajar materializar su talento en tarima y el chamaco es duro de hecho acaba de lanzar una nueva producción muy buena busca en la negro gonzález yo hago music para ganar el fans si quisiera fans quisiera algo más pop algo más dance con un saque de los rams con unos tennis bands pero tan solo soy un rapper como chance que es trans vive como bb como pa que trans por tal respecto juega mucho con las palabras y juega mucho con el doble triple significado de la misma palabra y eso es algo bien particular de negro gonzález es uno de esos MC que te puede tirar la misma palabra en contexto en la misma oración pero tiene varios significados espérate que me fui muy para atrás Colombia a mí me gusta porque este tipo cuando rapea yo me relajo pero me da tanto para el cocote como digo yo este tipo es como yo cenar o desayunar que dicen que el desayuno es la comida más importante por la que te sostiene durante el día no pero ciertamente bien nutritivo a mí me gusta mucho 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 el timbre vocal de ale de quemar el tipo tiene un timbre yo diría como dice el americano y sweet o sea el tipo de escucharlo a él porque melódicamente es de los pocos en que te rapea pero a la misma vez tú lo sientes como que canta como que estará área y eso es lo que han prostituido con la palabra del chan pero eso es un disparate o no existe tal cosa chanteo chance son los cantos básicamente acordes armonizados voces armonizadas dentro de coros o un subcoro pero no es parte de la rima los versos y la rima sigue siendo versos y rimas pero él te canta así como que como que te rapea no mediante como que una melodía y se monten el beat mano y es este tipo es rap pero un rap tan sutil como como a mí me gusta mucho porque me suena él aunque no tiene el mismo tipo timbre de voz como que cae también en esos billasia o que le hacen a usted muchas veces y sus productores que me suena un poco como que a los discos de jazz matas de google que en paz descanse que era del grupo gangster junto con premier pues así me suena los confío en el pecho tengo un paro y si sonrío entre ejercicios por líos que he superado la he cagado he faltado hasta mi confianza pero he estado enamorado de un rap que me da esperanza he estado internado en templos de falsa alabanza hasta estar purificado por jamás bajar mi lanza que pasa que todo gira al revés que nadie intenta nada y ahora todo el mundo es jueza y la boca cerrada se cierra por interés todos quieren su tajada y que otros le besen los pies que duro todos quieren su tajada y que otros le besen los pies y eso es lo hermoso del rap eso es lo hermoso del hip hop a veces los que reseñamos aquí y o por lo menos yo que video reseño y los dos que y los otros que hacen video reacciones pues chévere hablamos de los temas y que me quisieron decir pero no 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 nos enfocamos no a veces perdemos un poco de la lucha de nuestro hip hop nuestro hip hop es cotidiano nuestro hip hop es nuestro entorno diario entonces esto es en cis es lo que yo le digo vayan a sus canales suscríbanse es más suscríbanse antes que suscribirse al mío suscríbanse en los canales de ellos denle en el apoyo necesario que esto esta gente necesita porque son verdaderamente mágicos son necesarios para la sociedad a veces esta música usted está en un estado de ánimo porque la música es la que te brinda esa esa es refleja un poco puede calmar inclusive tensiones dentro tuyo así siempre se ha utilizado la música desde que se creó porque la música fuera de ser tiempo y espacio obviamente también es sanatoria nos da un poco de sabiduría si es bien producida y bien realizada yo no critico música con ustedes lo saben o sea a mí no me gusta criticar sobre todo ritmos ni ni música cada cual tiene su manera de hacerlo y sus preferencias musicales a veces algunos son comerciales y pues tienden a irse por lo ya establecido porque es por decirlo así algo seguro no de que ya aquellos están cantando sobre panties y brasieles pues vamos poniendo un ejemplo hipotético donde vamos a cantar todo sobre panties y brasieles porque es lo que está pegado y lo que nos da la moda y hay veces que necesitamos algo un poco más refrescante podemos escuchar de todo hay quien le gusta el hip hop y hay quien le gusta otras corrientes musicales como el que le gustaba la salsa y le gustaba el merengue y le gustaba la bachata o sea aquí no que tú tienes que definirte en que no yo soy esto y yo escucho esto no no necesariamente no tiene que ser así eso es esa vieja mentalidad para todos los muchachos y todos los jóvenes que me ven eso es desplayed out eso es whack eso no lo importante es tú encontrar tu espacio para escuchar tu música como tú te sientas en el mejor momento y la música brinda eso a mí me gusta mucho de verdad este vídeo a mí me gustó quedó hermoso fue one take es lo que puedo decir del vídeo o sea one take es que como que reflejaron no el cypher en el micrófono todos se grabaron en el mismo location dos o tres tomas de varios ángulos pero no hay mucho movimiento no hay mucha fotografía pero si hay mucha calidad sobre todo en lo visual que estás viendo pues está reflejando la hermandad de estos cuatro hermanos cuatro países todos unidos en uno y pues obviamente las diferentes los diferentes estilos de cada latino no y eso a mí me gustó porque todos todos se complementan como si fueran las naciones unidas hasta aquí llegó mi reseña suscríbete y sobre todo comenta en este vídeo si te gustó la participación cual te gustó más la de alic que imán casi que quien capó el negro gonzález y bueno ya tú sabes a bofetear ese botón de suscribirte y darle a la campana para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo vídeo será hasta la próxima vídeo reseña este fue lo que aquí en de rap factor por radio callejón urbano nos veo mis hijos